En alerta se encuentran las autoridades regionales por las fuertes lluvias que se registraron el fin de semana en el Táchira y que afectaron a siete municipios de la entidad. Las comunidades con mayor problema son las de la zona norte, en donde se han registrado deslizamientos de tierra y que han impedido el paso de vehículos y de personas. En este momento nosotros no podemos decir que tenemos damnificado en ningún lado. No podemos decir que no hay paso vehicular ni peatonal ni vehicular porque no se puede, porque colapsó el estado, porque se nos vino un puente, por ejemplo, y entonces se interrumpió el paso. O, por ejemplo, que hay unas afectaciones de vivienda que estamos obligados a evacuarlos. En este momento eso no está ocurriendo. Nosotros tenemos ahorita 17 viviendas que se les metió el agua, pero ahí no hay daños estructurales, afortunadamente, ni daños materiales ni daños humanos. Aún cuando funcionarios de Protección Civil y del Instituto de Vialidad del Estado se encuentran trabajando en las zonas afectadas, hasta los momentos no se ha podido lograr el paso por vía terrestre entre algunos de los municipios que tienen emergencias. En el sector específico del Matacuro, donde en el caso de este municipio sale de su cauce el río generando anegación a 16 viviendas y afectando 56 personas del cuadro familiar. En ello no generan mayores daños, solamente ingresos del vital líquido a estas viviendas, solo algunas pérdidas en serie. Allí la Comisión de Protección Civil, por orientación y gestión al gobernador, se dirigió a la zona a hacer la evaluación de daños, análisis y necesidades, donde se determina algunas afectaciones muy puntuales. De igual manera, una afectación de mayor pronunciamiento, que fue en la Troncal 7, sector Mesa de Aura. Ya lo anunciaba nuestro secretario de Gobierno. Allí intervino de manera inmediata lo que es la Comisión del CAICE. Los pronósticos indican que en las próximas 24 horas seguirá lloviendo en el Estado Táchira. Las autoridades han indicado que se están preparando, pues las precipitaciones más fuertes se esperan para principios del mes de mayo. Desde el Estado Táchira, para Punto de Corte, Zulma López.